Hola mía, recuerdo la primera vez que me metí en la cama a otro mujer Seguí con la bradita y cuando ve a aquella tan grande me encanta Me encanta dejarme a tu red Esa barba te avisa Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Su mujer es un majón de alberga Porque si un mujer ni de un metro cuarenta Ma que se anuncia Que una cosa tan grande que acorre a la pieza de la guerra Esa barba te avisa Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Una fiebre Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Su mujer tiene un problema que es exagerado Se sienta nerviosa y se le sale por los lados Se sienta nerviosa y se le sale por los lados Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Con esa barba te avisa Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Su mujer tiene una fiebre Si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Que si una bebe está grande y un conejo Su mujer tiene una fiebre Que si una bebe está grande y un conejo Si una bebe está grande y un conejo Tonio. Un aplauso para sí Contamos, asimužen Gracias.